A pesar de todo hemos querido ser, como dirían ahora los jóvenes, vintage y lo hemos hecho en discos físicos, ¿no? y son mucho más de mil copias vendidas que, bueno siendo música hecha para sentir y no para vender, yo la verdad que estoy muy contento así que nos preguntan después si alguien lo quiere comprar Vamos a celebrar el primer track del disco, como les decía, Tormento Fiero de Sindhu Garay en la voz de Julián ¡Gracias! La vida es un torneo, prefiero Y con la muerte se sana el dolor Vivir sin ti, yo no quiero Necesito el consuelo de tu amor Necesito el consuelo de tu amor Sé que vas a partir, lo he presentido En tu mente mi recuerdo llevarás Pues tú sabes mujer Que te he querido Como nadie en el mundo te querrá Como nadie en el mundo te querrá ¡Gracias! 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 Sé que vas a partir Lo he presentido En tu mente mi recuerdo llevarás Pues tú sabes mujer Que te he querido Que te he querido Como nadie en el mundo te querrá Como nadie en el mundo te querrá ¡Gracias! 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 Muy gracias Muchas gracias Vamos a hacer ahora el click qué número del track es del disco, la verdad, pero otro de los temas que incluimos se llama La Alondra y bueno, es una de las primeras canciones boleros que escribí para los viejos. Fue importante para mí porque la escribí para Miguel Ángel Céspedes, el hermano de Pancho Céspedes y bueno, creo que fue uno de los detalles que me dio a entender que haciendo música desde un lugar tan pequeñito como La Palma, puedes llegar a despertar sentimientos en lugares tan lejanos como Cuba o como México y de eso Juan Carlos puede darnos clases a todos. Bueno, La Alondra es una canción de amor en la que te enamoras de una mujer y te das cuenta cuando ya estás dentro del ajo, que ya la cobra te ha mordido el cuello, a ver quién sale de eso. Bueno, la voz de Borja para ustedes, La Alondra. La Alondra La Alondra La Alondra La Alondra Con su hechizo marchitó El reflejo de tus ojos en el sol Deteniendo el tiempo en mi ventana sabiendo que la lluvia me mintió. Con su vuelo tempranero me durmió dibujando tu belleza sobre el mar. Cuando me di cuenta ya era tarde, había consumido ella tu ser. Dame un besito que me sepa a ti y a tu esencia. Me refugia en tu pecho, por favor, que de frío puedo yo. Dame un besito que me sepa a ti y a tu esencia. Me refugia en tu pecho, por favor, que de frío puedo yo. Más lo intento y no puedo olvidar. Esos besos arrebole y miel de mar. Ojos almendrados y caricias de nostalgia quisiera. Me refugia en tu pecho, por favor, que de frío puedo yo. Me refugia en tu pecho, por favor, que de frío puedo yo. Me refugia en tu pecho, por favor, que de frío puedo yo. ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias. Bueno, vamos a cerrar un tema que creo que también conocen todos Creo que sí Fruita, quien quiera comprarme fruta Mango, del mame y mi cochuelo Piña, piña dulce como azúcar Cosechadas en la loma del canel Llevo rico mango y el mamey Piña, que deliciosas son Como labios de mujer Cane y de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el simone Donde las frutas son como flores Llenas de aromas y saturadas de miel Cane y de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y marcillos de pan ¡Agua! Cana y de Oriente, tierra de amores Una florida donde vivió el Sibonet Donde las frutas son como flores Llenas de aromas y saturadas de miel Cana y de Oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarle frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos de panes